... Y a pesar de ser saquero central, en su primera temporada hizo 14 goles y en la segunda 8. Así que vamos a tener no solamente un buen saquero central, sino un hombre que nos puede solucionar algún tema de gol. ¡Aquí está Ferreira! Bienvenido a esta institución grande que se llama América. Hoy en el uniforme blanco, usted sabe que el oficial es el rojo. Que serán hermosos todos. Este hombre viene desde Uruguay y se llama Julián Enrique Ladín de Rubio. ¡Las manos en Verona! ¡Jula! Ese goleador uruguayo que viene también a dar una mano, seguramente muy importante, a la América de Cali. ¡Las manos en Verona! 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 En esa calle de honor donde están las hermosas bastoneras del equipo americano y la Tiaulita de Primeritas. En esa calle de honor donde están las hermosas bastoneras del equipo americano y la Tiaulita de Primeritas. Volante de choque pero que va a ser muy importante para este equipo que dirige el profesor Eduardo Vara. ¡Saluda a la barra, la barra rojo! La gente de Canadá, de Miami, New York, de Barcelona, bueno, en fin. ¡Qué cantidad de gente de América hoy aquí, señoras y señores! ¡Carrerita, carrerita para acá, maestro! ¡Aplausos! ¡Guaravito! ¡Gorriendo! ¡Arriba! ¡Bienvenido! ¡Gorriendo! ¡Gorriendo! ¡Gorriba!